Hola a todos y bienvenidos a mi canal Cocina con Salsa. Hoy hemos preparado un pollo al horno en una cazuela de hierro fundido y mirar cuál es el resultado. Enseguida vamos con el paso a paso de esta receta. Para esta receta hemos utilizado una cazuela de hierro fundido. Este tipo de cazuelas son muy versátiles porque las podemos utilizar tanto en placas de vitrocerámica e inducción como en el horno. Vamos a necesitar un pollo, varias verduras, una cebolla, medio calabacín, dos zanahorias, un pimiento verde, tres patatas medianas y aquí tenemos un poquito de ajo y perejil muy picado. En lugar de poner vino blanco, esta vez voy a utilizar vino de Jerez, pero podéis sustituirlo por cualquier otro vino blanco. Ponemos aceite en la cazuela, le damos calor, vamos a picar la cebolla, la vamos a picar muy fina, primero vamos con la primera mitad, hacemos lonchas muy finas y después cortamos en el otro sentido y así con las dos mitades. Vamos poniendo la cebolla en la cazuela, ponemos la otra mitad y mientras esto se va friendo un poquito, iremos cortando con calma las otras verduras. Vamos con la zanahoria, hacemos medias lunas y a la cazuela también. Si os está gustando la receta de hoy, podéis suscribiros al canal y activar la campanita para recibir las notificaciones de los próximos vídeos. Vamos con el pimiento verde, lo mismo, hacemos unos trocitos. Es una receta que de verdad nos va a quedar muy bien. Estas cazuelas de hierro fundido se utilizaban mucho antiguamente, nuestras abuelas las utilizaban mucho para cocinar y la verdad que el resultado es realmente satisfactorio. Vamos con el calabacín. Si no tenéis este tipo de cazuelas, podéis utilizar cualquier fuente apta para horno, podéis taparlo con un poquito de papel de aluminio para que concentre bien dentro el calor y en los últimos minutos siempre podemos retirarlo todo para que quede un poquito tostado. Hemos puesto sal y una cucharadita de pimentón. Dejamos cocinar unos minutos esta verdura y mientras tanto vamos a coger en un bol un poquito del perejil picado y el ajo picado, lo mezclamos con aceite y este será el mojo que utilizaremos para adobar nuestro pollo, por decirlo así. Vamos a untar bien el pollo por todas sus partes, por delante y por detrás. Las verduras ya están pochadas, vamos a incorporar un chorrito de vino de Jerez. Habéis visto que ha sido muy poquita cantidad, esto va a ir un poco al gusto. Hacemos un hueco en las verduras en el centro e incorporamos el pollo. Esto lo vamos a dejar reservado un momento mientras freímos en cuadraditos unas patatas. Aquí tengo las patatas ya peladas, vamos a cortarlas en unos cuadraditos, en unos gajos, como más os guste. Hacemos cortes y de estos cortes vamos sacando los cuadraditos. Ponemos sal a las patatas, las movemos un poquito y ya tenemos el aceite caliente y aquí vamos a freír las patatas. No es muy importante que queden bien bien fritas, solamente le vamos a dar un dorado porque después en el horno van a terminar de hacerse. Ya han cogido ese color, vamos sacando poquito a poco las patatas. Las vamos poniendo junto con el pollo y la verdura en la cazuela. Ya las tenemos todas y ahora sí, tapamos la cazuela y la vamos a llevar al horno por dos horas. La última media hora la hemos dejado sin tapa para que se quede ese color tostadito de la piel que veis ahora. Esta ha sido la receta de hoy, espero que os haya gustado y nos vemos pronto con más vídeos y más recetas.